Un mensaje, esperanza sin duda, porque juntos podamos mejorar, construir la esperanza para todos los pacientes y afectados que conviven con el cáncer y también para los investigadores, los profesionales sanitarios que día a día permiten que los pacientes se sientan no solamente clínicamente atendidos, sino sobre todo cuidados. Eso es lo que queremos. Y con todo amor desde JEPAC, Feliz Navidad. Merry Christmas and Happy New Year.